Hola, buenas a todos, soy Reddrak, hoy enjuguemos a Rust, aquí seguimos, y nos hemos encontrado a un personaje, el Pirolillas, el Crows, que nos hemos encontrado, y madre mía, que susto nos hemos pegado, porque era de noche, muy épico, muy épico, en el canal de Crows, y nada, en el vídeo de hoy, quería que fuera un vídeo cortito, os voy a enseñar dos chorradas, una de ellas es, quería enseñaros el tema de la ropa, ya veis, así es como nos encontramos, yo exactamente, no sé si salgo igual que tú, porque me ha parecido ver a la gente más cuadrada, o sea, a ti, ya te he dicho, que te he visto como... Yo te veo más o menos así, normalito. ¿Soy calvo? Espérate. Sí, calvo. Espérate, espérate. No, coño. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? Aquí, espérate. ¿Este? Sí, sí. Vale. ¿Soy calvo? Pásalo a los Heisenberg, sí. Vale, vale, vale. Somos Walter White, vale. Vale, pues a ver, le vamos a vestir a este chaval, para que sepáis simplemente cuánto necesitáis de... Creo que es cuero, ¿no? ¿Clot? Clot, sí, es cuero. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? No, es ropa, es ropa. Me matas desayando bichos. Vale, pues donde sale, donde es la armadura, os sale en todas lo que es la ropa, que no podemos suponer, a ver, que es el casco, la pechera, el pantalón y las botas y creo que son 31 habíamos dicho, ¿no? Exacto, 31. 31 de Clot, que es lo que necesitáis, o sea, necesitáis matar un par de bichos por ahí. Por lo que he visto, los cerditos y los lobos es lo que más dan, los ciervos menos. Y nada, una vez los crafteéis, que es una chorrada, pues la dais ahí, una vez tengáis el material, que sale aquí lo que necesitáis y lo que tenéis, lo tenéis, pues aquí vemos ahora cómo se va a vestir. Toma. 26, nos hemos equivocado, ¿eh? 26. Vale. Pues vístete, niño. Toma. Te voy dejando como a pulgarcito la rumba. A ver. Y aquí, aquí, aquí. Vamos a hacer lo que es un striptease invertido, ¿vale? Sí, sí, sí. Las botas. A ver si no se te buguea, que antes parecía Batman chungo. Y pues mira, prácticamente, mira, se le han bugueado los pies, pero bueno, parece que hay algún tipo de problema. Se ve como que tiene ahí una sombra en los pies ahora. Y nada, pues esto era el vídeo de lo que os quería enseñar hoy. Un vídeo cortito, enseñaros la ropa y ahora estoy con Crow. Vamos a ir avanzando más rápidamente y nos iréis viendo en acción mucho más. Vamos a la radiación. ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Gracias!